Dentro de los centros educativos, además nosotros hemos sido bien enfáticos en la necesidad de que también se encuentren vacunados los familiares de todos nuestros niños y nuestras niñas de manera de garantizar que acudan a las aulas de clases, pero además con la protección de vida que realmente debemos de cuidar y de proteger. Evidenciamos los números que siguen siendo cada vez un poco elevados, estamos viendo como el sistema de la tasa de recuperación no es tan rápida como quisiéramos que estuviera, tuvimos la información de que llegaron aproximadamente 900 mil vacunas y nosotros esperamos que el sistema de vacunación para el regreso a clases esté realmente implementado al 100%. En los 24 estados del país, que todas las aulas de clases además estén activas, es importante, es otro de los seguimientos que hemos venido haciendo y las denuncias que hemos logrado transmitir en materia de la necesidad de que las aulas de clases estén también en pleno funcionamiento, donde hemos podido recoger denuncias en materia de lo que han sido los pupitres destrozados, escritorios de las maestras y los maestros que ya no funcionan, desmanteladas totalmente cada una de las escuelas, donde hace falta una materia de recuperación específica en el área que tiene que ver con podar el césped de cada una de estas escuelas, el que el agua esté llegando a cada uno de los baños de nuestros niños y nuestras niñas. Es importante que esté al 100% el funcionamiento de cada una de las aulas de clases. Respecto a la otra pregunta, con respecto a las conversaciones por parte del Estado Miranda, nosotros hemos hecho llamados públicos y hemos dicho perfectamente que hacemos realmente un ejercicio de llamado a la unidad, una unidad sincera, una unidad que realmente reclama el Estado Miranda. Hemos estado realizando actividades, el pasado fin de semana estuvimos en tres municipios y pudimos recoger el sentir de la gente. Efectivamente la gente reclama unidad, efectivamente la gente reclama realmente un ejercicio, además de propuestas, para la solución de los problemas de los mirandinos y las mirandinas. Y ante esta serie de solicitudes que nos hacían los ciudadanos, nosotros hemos tomado una decisión. Yo particularmente como candidato a la gobernación del Estado Miranda por parte de la Alianza Democrática y de la Organización Política, de manera responsable me ha tocado conducir junto a un grupo de hombres y de mujeres. Yo quiero hoy solicitar de manera pública a los candidatos Carlos Ocariz y David Uzcategui a que asuman el reto de que tengamos un debate público nacional en vista de las propuestas que podamos hacer para todas las mirandinas y los mirandinos. Una propuesta de un debate que sea realmente social, que tenga que ver con las propuestas que vamos a trasladar a cada una de las mirandinas y los mirandinos. Un debate que no se oboque solamente a lo político, un debate que no se oboque solamente a los egos y a las vanidades, un debate que realmente represente el ejercicio de lo que debe ser un servidor público y a eso estamos abocados. Una vez que hicimos estos recorridos en cada una de las comunidades, los candidatos propios nuestros dentro de las alcaldías y los consejos municipales nos decían, ha llegado la hora de hablar con la verdad, de mirar a los ojos a los mirandinos y a las mirandinas.